Seguimos ahora en la tónica mundialista para comentar un poco también lo que sucedió el sábado, el día previo a la apertura del Mundial, cuando el presidente de la FIFA, Gian Infantino, realizó una rueda de prensa donde se refirió a la polémica por haber seleccionado a Qatar como país anfitrión de este evento. Infantino defendió al país organizador y cuestionó a Occidente por la doble moral de sus críticas sobre la vulneración de los derechos humanos. Y en este sentido, agregó en concreto lo siguiente, esto me recuerda a mi historia personal porque soy hijo de trabajadores migrantes, sé lo que quiere decir ser discriminado, ser acosado como extranjero, como niño fui discriminado porque era pelirrojo, porque tenía pecas, porque era italiano y hablaba mal el alemán. Vamos a escuchar entonces un fragmento de estas declaraciones a la prensa. La hipocresía es de la otra parte, cuando pretendes tener la moral y dar las lecciones moral a otros, pero en realidad su situación no es muy buena. Yo creo que por lo que hemos estado haciendo en los últimos 3,000 años alrededor del mundo, deberíamos estar desgraciendo por los próximos 3,000 años antes de empezar a dar las lecciones moral a la gente. No criticas Qatar, no criticas los jugadores, no criticas a nadie. Critasas FIFA, criticas a mí, si quieres, porque soy responsable por todo. No importa lo que quiero decir algo, pero que las personas disfruten esta Copa del Mundo. Hoy me siento... Qatari. Hoy me siento... Arap. Hoy me siento... Afrikan. Hoy me siento... Gay. Hoy me siento... Disabled. Hoy me siento... A migrant worker. Si habías hablado de LGBT, toda seguridad de la gente es abierta desde el nivel más alto del país y esta es la garantía que nos damos y nos quedamos. Muy discursito. ¿Por dónde empezamos? Por un lado, yo empezaría por esto. Me sorprendió el nivel dialéctico, las condiciones políticas de Infantino, capaz que por no conocerlo a fondo, pero su facilidad verbal, digamos, y su retórica. ¿Te pareció como valiosa? Me parece equivocada totalmente, ahora lo voy a decir, pero me pareció bueno. Me pareció como un jugador político que no lo tenía en ese plano. Segundo, me pareció que, no sé si era necesario que lo hiciera y si lo hicieran estos términos. No sé cuánto ayudó a la causa qatarí esta conferencia de prensa. No sé si no la enterró más todavía, digamos, porque el gran argumento de él que es Europa, nosotros también tenemos muchos muertos en el placar, cosa que es verdad, digamos, y por supuesto que Europa tiene doble discurso en muchos temas, por ejemplo, el tema ambiental, cuando viene a rezongar a los países de América Latina para que cuiden el ambiente, cuando Europa lo ha destruido totalmente en su propio territorio, digamos, los inmigrantes, los refugiados. Europa tiene mucho doble discurso. Ahora, todo el doble discurso europeo no mejora en nada lo que pasa en Qatar, digamos. Así sea lo peor lo de Europa, ¿en qué mejora todas las cosas que se le señalan a Qatar? En nada. En nada. En absolutamente nada. Sí, a mí me... Lo que tiene que ver el lugar donde lo ves, si vos veías esto en Saturday Night Live, por ejemplo, ¿como una parodia? En cualquier lugar y ponías el mismo discurso y ponías un actor a decirlo, me parecía que podía ser desopilante. No, en realidad es real y lo está diciendo el verdadero presidente de la FIFA, porque lo que hizo fue, para mí, un guión de parodia. Habló de su discriminación. Bueno, eso sí es sobre eso. Discriminación de cuando era pelirrojo en Suiza. Yo no digo que quizás en algún momento de la historia los pelirrojos tuvieron, sí, fueron perseguidos y tuvieron discriminación, puede ser, pero no fue en la Suiza de hace 50 años, no se perseguía a los pecosos ni a los pelirrojos. Eso debería matarlo. Insólito. Sacó a jugar la carta de, yo tengo un amigo gay. Mostró al secretario de prensa de la FIFA que dijo, bueno, yo estoy aquí como hombre gay, el hecho de que Infantino no sea gay no quiere decir que no esté comprometido con esa causa. O sea, hizo una variedad, bueno, yo me siento catarí, me siento homosexual, me siento... No, no, y aparte, ahí junto, me siento catarí, ¿no? Me siento árabe. Me siento africano. Africano y después metió a los que son discriminados en esas sociedades, es imposible sentirse al mismo tiempo parte del gobierno catarí y también homosexual o los trabajadores migrantes que sufrieron con miles de muertos la construcción de los estadios, digamos, es una contradicción flagrante. Yo siento que, o sea, estamos todos, o sea, es como que estamos en el medio del... Empezó, ¿no? El parincirco y estamos todos de ojos abiertos mirándolo hoy siendo parte de eso, ¿no? Digo, no sé cómo lo viven ustedes, pero es una contradicción en la que tenés, no te abstraes del mundial, sos parte del espectáculo, te gusta, lo vivís, obvio. Pero no podés desconocer que así como no es sorpresa para nadie que la FIFA es un lugar corrupto, que el fútbol se mueve por intereses, non-sanctos. Esto es como el oxímoron de todo eso. Recordemos cómo arranca todo esto. Esto es un mundial, o sea, tenés todo mal, ¿no? Porque tenés un mundial que fue comprado, ¿no? Hay informes periodísticos desde el año 2013, la revista Fútbol France empezó con las denuncias de cómo había sido el esquema de corrupción. En aquel momento se había señalado, hubo una reunión entre Sarkozy, hoy expresidente de Francia, Michel Platini, que era el presidente de la UEFA y una serie de cataríes ilustres, entre ellos la familia del Emir, a partir del cual la UEFA cambia sus votos y termina votando la designación de Qatar como sede. Este encuentro fue en 2010, es una de las cosas que se denuncia. A partir de ahí se compra, los cataríes compran el PSG, se compran los derechos de televisión del fútbol francés, o sea, hubo una serie de acuerdos económicos que están sospechados de que se gestaron en esa reunión, hubo un informe de la FIFA, el informe García, a partir de esas denuncias, donde un informe que generó evidencia sobre cómo había sido la trama de sobornos que se habían hecho a distintas personas para sostener ese mundial. La FIFA no lo quería publicar, recién lo publica en 2017, lo tuvo años encajonado. García, que es el que hace el informe, termina renunciando de la FIFA y la FIFA lo da a conocer recién una vez que se entera que lo tenía filtrado un periódico alemán y sabiendo que se iba a dar a conocer, lo termina publicando. O sea, tenés eso de oprobioso en relación además cuál es la sede, una sede con todos los problemas que tenemos, que no solo tienen que ver con las observaciones que vos tenés desde Occidente, si querés, el no respeto de los derechos de las mujeres, el no respeto de los derechos de las personas LGBT, sino que además el propio Mundial genera, por la legislación laboral que tenía, que algunos cambios se generaron, pero por la propia dinámica de la construcción de los atarillos, un récord de muertes en la historia de los Mundiales. O sea, vos mismo fuiste el responsable como organización de generar un Mundial en un lugar que generó muertes. O sea, la vergüenza que implica para el fútbol esto es impresionante. Vamos a bailar todos al son de las canciones. A Infantino no le da vergüenza, claramente. Claro, por lo menos ahí está, te podría dar un poco de vergüenza. Si le dé, porque por algo sale a hablar. Claro, hay algo que tiene que hacer, o callarse la boca o salir a hablar. Yo creo que hay una hipocresía en esto que dice Nico, en tratar de salir a paliar todos los grandes problemas que hay, el aparato represivo que tiene el país, cómo se anulan los derechos humanos, cómo se atropella la libertad de expresión, en fin, los derechos de las mujeres, los homosexuales y tal. Querer paliar eso con este discurso suena un poco hipócrita, todavía con todas las muertes que hubo y demás, pero ¿qué va a hacer él? Esther, hay una distinción también que no sé si es justa, justamente distinguirla, que es que de última, él es un tipo hoy de peso en la agenda mundial, en la actualidad. Entonces, de alguna manera, sabiendo que está todo esto mal, salir a decir algo y no sé si es peor quedarse callado, ese creo que es el ejercicio que... Para decir lo que dijo, en realidad, creo que la oratoria fue inadecuada, el contenido del discurso también, pero de última es, no sé, decir algo porque no sé si el silencio es peor, no lo tengo claro, la verdad. Está bien lo que decís porque el ruido iba creyendo conforme se venía el mundial, a los jugadores se les empezaba a preguntar en las conferencias de prensa, hubo un episodio muy sonado en estos días cuando se le pregunta a un jugador de, creo que fue a Calcedo, a un jugador de Ecuador que pensaba a propósito de las violaciones de derechos humanos, el jugador se queda en blanco en el momento y se queda difícil y sale el técnico de Ecuador a decirle, no metan a los jugadores en esto, acá estamos todos a favor de los derechos humanos. Y va a haber selecciones que se manifiestan en la cancha, como ya hemos visto algunas expresiones de apoyo, defensa y de rechazo a todo lo que pasa en la tarde. Ese es un tema porque la FIFA en su hipocresía sacó, o sea, se empezó a hablar de si no se iban a usar brazaletes distintivos en favor, por ejemplo, el Neuer, el golero de Alemania y capitán de Alemania iba a utilizar un brazalete con los colores de la diversidad sexual. En realidad, las expresiones políticas están prohibidas por la FIFA, no se puede hacer. La FIFA había sacado sus propios brazaletes tipo, en contra del hambre, en contra de la discriminación, ese tipo de brazaletes y esos eran los que estaban autorizados para utilizar. Neuer y también otros jugadores que ahora no recuerdo, capitanes de sus selecciones dijeron, no, nosotros vamos a usar el que pensábamos usar, vamos a usar el nuestro, no vamos a usar el de la FIFA. Y hay que ver qué es lo que pasa en adelante porque eventualmente pueden ser sujetos o pasibles de sanciones por parte de la FIFA. O sea, el tema no se agota en esta dramática historia de Infantino de cómo fue discriminado por pelirrojo hace 40 años en Suiza. Igual recordemos, dos cositas, una, recordemos que se jugó un mundial en Argentina 78, ¿no? Sí, claro, otra vergüenza. Claro, ¿no? Y que fue un mundial que el régimen argentino utilizó. Totalmente. Totalmente. Y hasta que deportivamente está la sospecha prácticamente confirmada, diría yo, de que incidió, digamos, de que aquel partido contra Perú fue arreglado en connivencia con el gobierno, digamos, de alguna manera. con Midella bajando. Todo esto se puede ver en la serie de presidente en el caso de Belange, muy buena. Exacto. Tuvimos nuestro mundialito también, ¿no? Claro, nuestro mundialito. Pero bueno, era una cosa más chica, ¿no? Pero hubo selecciones que no quisieron venir por la situación que estaba atravesando Uruguay. Exacto. Y lo otro más chico es cuando hablamos de que es la primera vez que un local pierde en el inicio. Me quedé pensando en esto, porque Qatar no solo compró con todo lo que bien recordaste con esas negociaciones, compró solo ser sede. Compró también el derecho a jugar, porque nunca hubiera jugado. Ayer se notó claramente que difícilmente, a pesar de que Asia posiblemente sea el continente más flojo, no creo que Qatar hubiera logrado conseguir un cupo para jugar un mundial en la cancha, digamos. De ahí de haber selecciones mejores que han quedado afuera, eso parece ser un equipo muy débil, digamos, y con poca personalidad. En fin, quizás ahora le quedan dos partidos más y cambia la imagen que en principio parecería que no. Es decir, compró la sede y compró el derecho a jugar, si no, nunca hubiera jugado. No pudo comprar que los jugadores para que la pelota. Hasta ahí llegó, ¿no? Pero cuando empezó el partido quedó la duda, porque el primer gol han anulado Ecuador y dije, bueno, ¿hasta dónde va a llegar el poder de comprar? Y claro, el lugar lo que va a pasar a nosotros dos. Había un rumor y se había difundido la información de que se había comprado un 1-0 a favor de Qatar, algo que no terminó ocurriendo, pero eso estuvo. Qatar, sí, es el primer mundial que juega, si no me equivoco. Había sido campeón de África, ¿no? De África no, de Asia. De Asia. no creo. Sí, sí, ahora voy a chequear. jugó una copa árabe. Yo creo que empezaron a jugar al fútbol hace mucho. Mientras Nico busca... A mí me quedó planteado esto, que una buena idea para la FIFA sería que nadie puede ser sede de un mundial sin por lo menos haber clasificado, no digo haber ganado, no, sin haber clasificado a uno, sino un país que nunca logró clasificar en la cancha un mundial, no puede ser sede. Bueno, a ver si un partido no te escucha. Campeón de Asia en 2019. ¿Qué fue campeón de Asia? A mí, ¿sabés qué me pasa con todo esto? Y brevemente lo digo, tengo una contradicción interna tan fuerte con todo esto que está pasando, porque por un lado, obviamente, miro el mundial, me encanta, voy a mirar todos los partidos que pueda mirar, espero que gane Uruguay, lo de todos los mundiales, y por otro lado, me siento tan hipócrita, ¿entendés? con toda esta situación y todo esto. ¿Y cómo hacer convivir esas dos? ¿Cómo? La ilusión y el entusiasmo es un rechazo absoluto a todo lo que pasa ahí. Exactamente, es muy difícil y lo miro con mucho entusiasmo y por otro lado, me siento bastante culpable, esa es la verdad. Sí, sin duda que eso va a estar ocurriendo, por eso decía, estamos en la mitad del show del pan y circo con los ojos abiertos, ¿no? Claro, exactamente. Nosotros no levantamos la mano para que el mundial se hiciese en Qatar, esa es la excusa que tenemos como para sacarnos de arriba la culpa en ese sentido. en fin. Muy bien, bueno, si les parece entonces y luego de esta larga charla introductoria respecto al inicio del mundial en Qatar y a la espera por supuesto de que nos olvidemos de todo esto y juegue Uruguay vamos a convivir con esa contradicción permanentemente. Damos paso a la primera entrevista de la mañana, se lo decíamos en las ventas, la empresa uruguaya de la mañana.